Una dura crítica fue la que extendió el candidato a la reelección alcalde por la comuna de Río Negro, Carlos Trump, hacia la gobernadora provincial de Osorno, María Tabita Gutiérrez, a quien acusó de inconsecuente, toda vez que aseguró que la primera autoridad provincial apoye al cuestionado candidato al sillón municipal rionegrino, Jaime Ramos. Ramos, su ex jefe de gabinete de la gobernación provincial, fue removido de esa función luego de ser involucrado en un caso de violencia intrafamiliar. Sin embargo, Carlos Trump señaló que María Tabita Gutiérrez hoy lo apoya en un puerta a puerta respaldando su aseveración con una evidencia fotográfica. Si uno dice ante los medios de comunicación que se ha restado todo apoyo y que de alguna manera la persona en sí no puede contar con el apoyo o el respaldo institucional de la gobernación, no puede ser que en los hechos y en la práctica ocurra todo lo contrario. Nosotros tenemos fotografías en donde se da cuenta que la propia gobernadora de la provincia está trabajando para el candidato alcalde de la nueva mayoría del oficialismo que es el señor Jaime Ramos. Y eso la verdad que lo lamento profundamente porque en la circunstancia que una autoridad de tal alta investidura se saque de su cargo de gobernador en la gobernación, se ponga a hacer campaña política, creo que es algo malo porque resta imparcialidad para el liderazgo que se tiene que tener. Carlos Trump dijo esperar que la campaña política sea más centrada en las propuestas y no en andar enlodando la imagen de cada uno de los candidatos. La campaña se centrase más en las propuestas, más en la gente, que en la destrucción y andar enlodando el trabajo de los demás. Yo aspiraría que los candidatos que aspiran legítimamente, sin duda, a ocupar un sillón municipal también tengan esa mirada porque hoy en día la comuna, la comunidad en general está en otro sentido. Y ante dicha circunstancia es muy importante que nosotros tengamos mirada positiva, entregar un mensaje positivo a nuestra ciudadanía y por otro lado también sentarnos en nuestras propuestas. Y en eso es lo que estamos nosotros en este momento abocados, a transmitir nuestro mensaje a la comunidad para cautivar sus voluntades de que el día 23 de octubre vayan a votar. Y en la televisión tomó contacto con la gobernadora, sin embargo, declinó referirse al tema, señalando que no va a dar explicaciones de lo que hace en su vida privada. Cabe mencionar que Jaime Ramos, concejal socialista y candidato alcalde por Río Negro, fue formalizado por presunta violencia intrafamiliar, donde el tribunal determinó una investigación fijada en 60 días.